VUELVETE LOCA, VEN PONTE A BAILAR, LLEGOLA, HORA, ALÓCATE. La gente me dice, ay profe, seguramente es re fácil hacer una coreografía para Fabi, ya tienes varios bailas, ya tienes experiencia, no es así. Sí, la verdad que tuvimos bastantes dificultades porque tiene un tiempo bastante complicado, agitado, el rock ya de por sí, es así muy energético. La verdad que nos estaba costando un poquito el tema de mantener las energías porque, como bien lo dije, demanda demasiada energía. Se necesita muchísimo ensayo, nosotros ensayamos de lunes a lunes, no sé, la gente debe pensar que ensayamos tres veces a la semana y Fabi ya saca todo lo que hace, no. Ensayamos de lunes a lunes y le cuesta lo que presentamos en pista. Los dolores musculares ya se están sintiendo a esta altura del campeonato, el estrés ya diferente. Eran ensayos con prácticamente los uniformes que vamos a llevar puestos. Realmente espero que sea del agrado de la gente, del público y especialmente del jurado. VUELVETE LOCA, VEN PONTE A BAILAR, LLEGOLA, HORA, ALÓCATE.